¡Muy buenas Graveleros! Hace tres meses os presenté aquí en el canal la llegada de la línea de gravel de velocidad de la firma norteamericana Cannondale y ahora ha llegado el momento de probarla y transmitiros mis impresiones sobre este misil tierra a tierra para gravel, la Cannondale Super 6 Evo S. ¡Dentro cabecera! Bueno, un apellido como el Super 6 es sinónimo de competición y esta Evo S claramente apunta al gravel de competición dejando la gama de gravel de Cannondale bien segmentada entre sus modelos de puro reminimiento que serían este modelo Super 6 y la gama Topstone más enfocada a la comodidad, la aventura y el viaje El resultado en esta Evo S es el puro testigo de su predecesora, la Super X SE con una gran síntesis de geometría y tremendas sensaciones de fluidez que recuerdan al rendimiento en términos de aerodinámica de la Super 6 Evo de carretera pero aportando un gran paso de rueda de hasta 45 milímetros para no poner límites a las marchas competitivas más allá del asfalto roto y los caminos con tierra, arena o piedra Bueno, si hay algo que se percibe por encima de todo nada más subirnos a esta bici son las sensaciones de velocidad que transmite en todos los sentidos Se muestra rápida en el llano con una posición que invita a pedalear duro bastante encima del pedalier es también reactiva en el sprint así como en cualquier huesta donde invita a acelerar pulsaciones sin ningún rubor pero es que su geometría transmite sensaciones de querer avanzar constantemente por la línea más recta todo está pensado para sacar un extra en cada pedalada pipa de dirección corta, vainas cortas y ultra reactivas pedalier y tirantes sobre dimensionados para transmitir la energía a la rueda trasera así como sus perfiles aerodinámicos evidentes en pipa de dirección, tubo diagonal y tija unidireccional todo está pensado para ir rápido y buscar la línea más corta que nadie se asuste si buscan esta bici por encima de todo comodidad no es que la bici no sea cómoda que lo es pues su tija de carbono Hologran 27 SL filtra muy bien vibraciones por pista y camino con una horquilla reactiva pero que filtra y transmite seguridad tanto en alta velocidad como en zonas reviradas la bici en conjunto no solo no se arruga sino que busca el límite técnico de cada piloto la Super 6 Evo SE demanda velocidad y es en ese entorno donde se expresa a las mil maravillas la magia y el rendimiento de esta bicicleta reside en un delicioso equilibrio entre rendimiento y una gran posición de conducción para ofrecer confianza y ganas de avanzar cuanto más rápido mejor sorprende escuchar el silbido de los neumáticos especialmente el delantero abriendo hueco entre el aire cuando pedaleamos sobre asfalto y es que se muestra muy rápida e invita a ir claramente al ataque buscando mejorar tiempos en segmentos o los mejores resultados en una prueba gravel competitiva y es en este punto cuando uno piensa cuál será el calendario de la estructura profesional Cannondale de cara al calendario UCI 2022 del mundial de gravel Ted Keen, la Clackmorton o Alex Howe serán entre otros a buen seguro algunos de sus puntales para hacer brillar una categoría que se estrena a nivel competitivo por eso el sello de la UCI en el cuadro luce imponente y es garantía de su uso en carreras al más alto nivel destaca un tubo de sillín en torno a 73º dependiendo de la talla en concreto en esta unidad que he probado en talla 54 es de 73,1º y en la pipa de dirección de 71º aunque la verdadera culpable creo yo de las grandes prestaciones de esta bicicleta en la zaga delantera corresponde a su hercúlea horquilla con aspecto sobredimensionado gran paso de rueda y un trail, dato que pocas marcas suelen desvelar de 6,2 cm en talla 54 es 4 mm más larga que la horquilla de la Topstone Carbon el trail de una horquilla es el producto del ángulo del tubo de dirección y el offset de la horquilla desde el eje del ángulo del tubo de dirección se traza una línea virtual que se cruza con la vertical formada por un eje de 90º hasta el eje de la rueda la separación entre ambas líneas en la horizontal del suelo será el trail de una bicicleta y cuanto más trail más estable es la bicicleta en altas velocidades y hace que a grandes rasgos la bicicleta se sienta como si estuviera guiada más con las caderas y cuanto más corto combinado con un ángulo de dirección relajado más efecto dirección asistida tiene la bicicleta aportando mucha confianza es el caso de esta Super 6 Evo SE que se siente noble y estable en alta velocidad y ágil en tramos lentos prueba de ello es un test que suelo hacer a todas las bicis con las que pedaleo para saber si es nerviosa, estable, etc. y es algo tan sencillo como comprobar en una recta sin agarrar el manillar a probar con las caderas, a movernos y las piernas la estabilidad de la bici sin sujetarla más que con puro equilibrio el resultado fue realmente noble y es algo que se percibe luego pedaleando en alta velocidad por encima de en torno a los 30 km por hora las vainas son cortas pero tampoco las más cortas de su segmento de hecho tiene 422 mm en todas sus tallas y su hermana Topstone Carbon 415 mm algo que otorga mucha estabilidad en altas velocidades permite espacio para cubiertas de hasta 45 mm y sigue manteniendo una gran reactividad en cuanto el terreno se pone empinado o nos subimos sobre los pedales para estrujar sin piedad las bielas y el pedalier el aspecto es realmente limpio con cableado interno cuestión que tiene mucho sentido en una bicicleta trabajada para arañar cualquier ganancia marginal donde destaca y mucho este cuadro es gracias a la tecnología Asymmetric Integration tanto en el radiado de la rueda trasera como en el pedalier permitiendo un cuadro con vainas especiales con la rueda desplazada hacia el lado del disco dando un mayor ángulo a los radios de la parte del cassette respecto a la llanta así consiguen una tensión del radiado más equilibrada entre las dos caras de la rueda y aumentando notablemente la rigidez lateral consiguiendo una rueda más compacta resumiendo un poco este sistema AI o Asymmetric Integration hace la misma función que los bujes Boost que tanto se han impuesto en bicis Mountain Bike permitiendo a su vez mayor paso de rueda y hueco en vainas y pedalier cuando hay condiciones de barro Dispone de grupo electrónico SRAM Rival Access con doble plato y 12 piñones en el cassette la relación elegida es de 46-33 dientes en los platos y 10-36 en el cassette se trata de una transmisión muy progresiva y realmente rápida con la que poder afrontar terreno puramente gravel y hacer incursiones por carretera sin ningún problema y con la sensación de que la bici pide ir rápido en todos los terrenos el pedalier es PF30 de carretera de 83mm con sistema DAF de SRAM y en general ofrece un comportamiento muy compensado y enfocado a gravel rápido bueno creo que parte de la magia de esta bici reside también en el equilibrado juego de ruedas elegido para dar ritmo a esta Super 6 Evo S y es que la elección de ruedas parte de unos bujes DT Swiss 350 con radios aerodinámicos DT Swiss Aero Comp y unos aros DT Swiss CR 1600 Spline con ancho interior de 22 milímetros que permiten alojar muy cómodamente a las cubiertas Vitoria Terreno Dry TNT 38C que medidos con calibre arrojan luego la cifra de 40 milímetros de ancho se trata de un conjunto muy rodador que se percibe perfecto para pistas anchas donde lanzar la bicicleta y con garantías cuando el terreno se arruga pues la protección de grafeno en las cubiertas, los 40 milímetros de ancho y la geometría out front transmiten mucha confianza a pesar de ir sobre una gravel de velocidad todo rematado por ejes pasantes con extracción rápida, discos de 160 milímetros en ambas ruedas y sistema hidráulico con pinzas flat mount y manetas SRAM Rival ETAB ACCESS HRD bueno en cuanto al manillar la tija y el sillín nada más subirnos en esta Super 6 Evo SE destaca su manillar sin flare claro detalle de que esta bici está concebida para ir rápido y mejorar nuestro perfil aerodinámico en esta talla 54 el manillar en aluminio 60-61 tiene un ancho de 42 centímetros y la potencia de aluminio de fabricación propia también con 7 grados tiene un tamaño de 105 milímetros en el apartado de la tija y el sillín destaca una comodidad suprema el filtrado de la tija hologram de carbono es evidente y aporta bastante comodidad en terreno de pista con rizo o lo que se conoce en el Dakar como tole ondulé o bueno no sé cómo se dice tole ondulé algo así bueno es muy habitual cuando se comparte con algo de tráfico abierto y tenemos la sensación de pedalear exagerando un poco sobre una oralita en sentido transversal es súper botoso como... es por eso que la combinación de la tija con el sillín prólogo Dimension AGX con canal para aliviar la presión resulta realmente cómodo en largas jornadas de pedaleo el peso de esta Super 6 Evo SE que he probado en talla 54 arroja un peso final de 8 kilos y 590 gramos sin pedales y tiene un precio final de 4.699 euros con 5 opciones de tallas 46, 51, 54, 56 y 58 el color pastel en verde menta acompaña un resultado muy elegante con calcas pequeñas pero llenas de personalidad muy en consonancia con la estética minimalista presente en la vestimenta gravel y que creo van a valorar mucho los graveleros que huyen de colores estridentes bueno tras repasar el comportamiento de esta bici así como el montaje toca valorar qué me parece la bici y para quién es yo creo que esta bici ocupa un hueco claro dentro de la gama gravel de Cannondale y es que el gravel de velocidad está pegando fuerte especialmente en Norteamérica donde las marchas gravel bueno pues están más asociadas a recorridos eminentemente llanos donde también se encuentran algunas dificultades y desniveles pero la dificultad suele estar no tanto en la acumulación de metros de desnivel sino en la velocidad y en las potencias sostenidas en el llano durante muchos kilómetros de esta forma creo que el gravel de velocidad o speed gravel como lo queráis llamar bueno pues tiene más sentido que el gravel duro o el iron gravel puesto que las bicis gravel donde van mejor es en pista ancha y bien pisada y parte de esta apuesta por las bicis de gravel de velocidad yo creo que tiene mucho sentido dentro del contexto de la profesionalización de algunas pruebas del calendario así como de un mundial UCI de cara a 2022 algo que ya hablé en este canal hace cosa de medio año y que va a dar mucha exposición mediática a esta modalidad con parte de las figuras del pelotón ciclista participando en pruebas llenas de acción, velocidad y polvo por eso yo creo que la maniobra de Cannondale de ofrecer un modelo enfocado al gravel de velocidad tiene sentido pues va a crecer mucho a pesar de que el gravel asociado al viaje y la aventura siga siendo parte troncal de su oferta con la gama Topstone así pues yo creo que la Super 6 Evo SE es una bici perfecta para aquellos que buscan una máquina reactiva y rápida para entrenar y competir por caminos bueno yo creo que el gravel es mucho más que viaje y aventura y la competición creo que aporta otro espectro más de las bicis de manillar curvo más allá del asfalto espero que te haya gustado el vídeo y lo hayas encontrado útil ya lo sabes dale a like si te pareció interesante y suscríbete por favor al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para recibir las alertas sobre nuevo contenido y comparte este vídeo con los colegas si te resultó práctico ya sabes que te espero en el próximo vídeo con más información, material y novedades sobre Bikepacking, Gravel y Aventura en Bicicleta aquí en este canal ¡Chao Bikepacker! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!